Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como Dios, y como el barro, oíme a mí. Señor, haz tu imagen, que mi corazón sea como Dios, y como el barro, oíme a mí. Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como Dios, y como el barro, oíme a mí. Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como Dios, y como el barro, oíme a mí. Señor, haz tu ver en mí.